Vamos a comunicarnos vía teléfono con nuestro compañero Adrián Flores. ¿Hay novedades en cuanto a los docentes detenidos? Así es, Luis. Novedades de último momento. Estamos aquí en el Juzgado Federal de primera instancia en Comodoro Rivadavia porque la juez, doctor Eva Parcio de S.L.M., ha dictado la liberación tanto del secretario gremial de Ateche, Daniel Murphy, como también de la delegada Magalí Stoyanov. La Policía Federal Argentina, en estos momentos, en tránsito hacia la comisaría de Diadema, el kilómetro 27, donde está detenido Daniel Murphy, y también hacia la seccional séptima de policía para llevar la orden de liberación. Serán liberados directamente desde las comisarías. Por eso, los trabajadores que se estaban manifestando aquí, tanto de Ate, de judiciales, algunos gremios que también se han sumado y se han plegado a este reclamo, como los municipales, también habían llegado a puertas del Juzgado Federal. Una vez conocida la liberación de los dos referentes gremiales, se dirigieron hacia las comisarías para estar junto a ellos. Luego de esta liberación que decimos, ha sido dictada por la jueza federal Eva Parcio de S.L.M., la fiscal Silvina Ávila es la que instruye la causa por estos momentos. No ha querido dar declaraciones, insistimos nuevamente recién, pero dijo que no va a dar declaraciones a la prensa. Eva Parcio de S.L.M., también reunida en estos momentos, no dará declaraciones a la prensa por estos momentos, pero sí hay que decir que la causa es de instrucción federal, como lo decía hoy el abogado de parte, Miguel Montoya, y seguramente en los próximos días Daniel Murphy y Magalí Estudiarán serán citados a algún tipo de indagatoria, si quiera realizar seguramente la jueza federal Eva Parcio de S.L.M., una causa que se instruye desde el martes por corte de ruta y al que han llegado varias empresas petroleras a radicar la denuncia aquí en la Fiscalía de primera instancia, al menos cinco, tengo entendido, Luis, cinco denuncias de empresas petroleras que daban cuenta sobre este corte de ruta que no les permitía ir a trabajar. Muy bien, gracias Adrián, hasta luego. Hasta luego. Bueno, se confirmó lo que decíamos, ¿no?, que iban a ser liberados.